Muy buenos amigos, aquí estamos de nuevo. Esta vez os traemos la segunda parte del vídeo de Víctor Fernández. Si os acordáis, esta semana pasada pusimos el vídeo de cómo cablear un CPO de una máquina arcade, que era una primera parte y ahora os queremos mostrar esa segunda parte, bueno Víctor quiere mostrar esa segunda parte, que es la parte del cableado del Yamma y así finalizar también el tema del cableado de la CPO, para que veáis cómo es. Y nada, aquí os dejo el vídeo, recordad darle me gusta, comentar y compartir en vuestras redes sociales para que el vídeo, bueno, pues llegue a más gente y pueda ayudar, que al fin y al cabo lo que son, son tutoriales para poder ayudar a la gente y sepan defenderse en el mundillo del pinball, el mundillo del arcade. Así que nada, aquí os dejo con el vídeo. Esto es STR Pinball. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de STR Pinball, una vez más por aquí, Víctor Fernández de City Game. Bueno, les traigo la segunda parte, ¿recuerdan el cableado del CPO? Bueno, en este caso tenemos la segunda parte, la continuación, y lo que tenemos aquí es el otro extremo de los cables, ¿verdad? Lo he separado en el player, segundo player. ¿Recuerdan que puse un color para cada cosa, para cada botón, para cada acción del justin? Y en el primero repetí los mismos colores, bueno, simplemente sé cuál es el primero y me ha anotado cada color que es, para después ir con un, nos imprimimos un pinout de llama, le dejamos una foto aquí para que tenga un ejemplo, y lo que vamos es a soldarlo al conector llama, esto sería un conector llama nuevo, y lo que vamos a hacer es, bueno, ir pelando cablecito, le vamos a poner, en mi caso le pongo termo retráctil, y una vez que estén todos los cables soldados con su termo retráctil, nada, al finalizar lo que le doy es un poquito de calor, no abusar, un poquito de calor con la pistola de calor, para que ese termo retráctil quede bien ahí sujeto, este, yo en este caso lo que voy a hacer en este vídeo es simplemente continuar con el cableado del CPO, esta máquina después lo voy a continuar y voy a hacer el cableado del negativo, del positivo y los voltajes, este, que bueno, que como este tutorial se basa solo en el CPO, podríamos dejar ese otro cableado para otro tutorial y no entreverán mucho las cositas, ¿verdad? principalmente para no hacer tan largo el título y bueno, dejar por separado, voy a acercar la cámara y voy a mostrar como sueldo el primer, primero o segundo cable, y después de eso lo vamos a hacer en cámara rápida para que no sea tan largo este vídeo, ¿verdad? voy a acercar un poquito la cámara que quede un poquito cómoda para que ustedes puedan apreciar de como hago eso, lo vamos a hacer así vale, entonces lo que voy a hacer es, voy a acercarlo bien para que usted tenga una buena vista ahí está, voy a acercar el soldador, yo lo que hago es simplemente cojo un trocito de termo retráctil en cada cable, ¿verdad? en este caso uno de que entre el cable, vamos a usar, primero vamos a conectar la masa, ¿verdad? voy a usar el pin 28 que es masa y lo que voy a hacer, voy a poner un trocito en el cable, voy a estañear aquí y voy a estañear la punta del cable que ya está pelada, yo la pelé y lo que vamos a hacer es estañear, primero vamos a estañear, es de la forma que yo lo hago estañamos bien el pin, sabemos que el pin 28, el último es masa es de una de las masas que se usa para justamente la masa del CPO lo que hacemos es estañear el cable a ver, este cable está un poquito rebelde ahí está una vez tengamos el cable estañado y el pin estañado, lo que hacemos es acercarlo y darle caldo entonces vamos a tener una muy buena soldadura y lo que vamos a hacer después de que esté soldado le vamos a acercar, dejamos que se enfríe un poquito porque si lo acercamos enseguida se va a contraer enseguida lo que hacemos es acercar el termo retráctil y yo voy a conectar la pistola de calor y van a observar que, bueno, el termo retráctil creo que ya la mayoría saben cómo funciona, ¿verdad? lo vamos a acercar vamos a poner la temperatura media y el termo retráctil automáticamente solo se va a contraer ¿verdad? ahí está, ¿verdad? un poquito más vamos a darle más de calor ahí ahí está y ahí lo tenemos, listo entonces, nosotros lo que vamos a hacer es a repetir este procedimiento en todos los cables que vamos a soldar ¿verdad? yo lo que voy a hacer es pausar y vamos a hacer con cámara rápida bueno, aquí estamos ya hemos terminado han visto en la cámara rápida como soldaba en alguna ocasión se me confundió el color del cable pero bueno vale, este es el último pin la masa, hemos dicho y después todo el conejionado del CPU como podrán ver ya tienen todo su termo retráctil están sueltos, no están contraídos todavía y lo que vamos a hacer yo lo pongo de esta posición para que justamente caigan todos y lo que voy a hacer es darle calor con la pistola de aire y van a observar que inmediatamente van a empezar a contraerse ¿verdad? que es lo que queremos tanto del primer player como del SEVIL entonces, una vez ya seamos dado el calor podemos observar que bueno que el cableado ha quedado bien ha quedado bonito ¿verdad? tanto del primer jugador como el segundo el lado de arriba de los componentes de la placa es el primer jugador y el lado de abajo es el segundo ¿verdad? en el conector se llamaban las mismas posiciones tanto de un lado como el otro a nivel de que un botón dos botón tres botón todo así bueno, a este cableado le quedaría van a conectar el resto de conexiones masa 5 voltios menos 5 12 altavoz botón de service coin etcétera este esto era lo que quería mostrarles vamos a alejar un poquito la cámara así me pueden ver a mí y bueno esto prácticamente el video termina aquí vamos a subir un poquito disculpa esto es lo que sucede cuando uno hace estos directos creo que ahí me van a dar bien bueno la idea era esa la idea era que mostrarles como se soldaban ahí los cables recuerden estañear tanto el cable como el pin para que cuando le acerquemos el soldador los dos estañeos se fusionen y quede bien soldado y después una vez que tengamos todo soldadito recuerden meter el termor tráctil antes después que esté todo soldadito lo metemos boca abajo para que ellos bajen y no se no se salga del lugar y le damos un tope de calor y eso actúa rapidísimo bueno esto fue todo por este video por este tutorial espero que les haya gustado recuerden darle me gusta compartir comentar una vez más les invito a que se unan a mi canal en donde hago directos de reparaciones de placas los tutoriales van a estar en este canal es City Game Víctor Fernández van a ver mi logo me van a ver a mi ahí y bueno recuerden compartan este contenido en otras redes para que gente del mundo arcade verdad y pinball se enteren de estos trabajitos le doy las gracias y esto es todo por hoy hasta luego de estos trabajos y esto es todo por hoy 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 Gracias por ver el video